hola qué tal muchas bendiciones mi nombre es miguel villegas de digital light y hoy voy a explicarles cómo abrir una cuenta de correo electrónico completamente gratuita y con el servidor más sencillo que hay actualmente así es que comencemos vamos a abrir nuestro navegador de internet y entremos a esta dirección www.mail.com como vemos acá arriba me dice free emails accounts o a cuentas de correo gratuita he venido utilizando este servicio por un buen tiempo y es el mejor en cuanto a rapidez y en cuanto a a diversidad de nombres disponibles simplemente venimos aquí a sing up o registrarse coloca su nombre puede ser cualquier nombre no tiene ninguna restricción de nombre género una fecha de nacimiento cualquiera la que más y ustedes le guste el país el país donde usted se supone que recibe no necesariamente debe ser el país donde usted está físicamente puede ser cualquier país voy a dejarlo en eeuu y aquí la cuenta la dirección o el nombre de la cuenta que usted desea en este caso vamos a hacer una parada digital light arroba mail.com chequeamos me dice digital light.com arroba mail.com no está disponible me da algunas otras opciones bueno pero aquí pueden elegir en toda esta lista de dominios que están afiliados a mail.com puede ser usa.com puede ser europa puede ser post puede ser engineer cualquiera que ustedes deseen vamos a escoger una de estas cualquiera vamos a elegir por ejemplo usa.com chequeo me dice está disponible perfecto coloco una contraseña lo único que me pide es que tenga al menos ocho caracteres y que mezcle letras con números y me da algunas sugerencias de seguridad no necesariamente tiene que cumplirlas todas simplemente coloco por ejemplo a digital 1 2 3 4 5 cumple dos de ellas e email de contacto es opcional si quieren colocarlo bien si no no ningún problema escogen una pregunta de seguridad colocan la respuesta clic en que no es un robot y aceptan para crear su cuenta esperan un segundo quizás un poquito más de acuerdo a la conexión y listo su nueva dirección de correo es digital light arroba usa.com número de costo mortal con dirección de email de contacto si la colocaron la va a aparecer si no ningún problema y ya tienen creado su correo tres pasos no hay verificación telefónica no hay complicaciones algo bien sencillo aquí simplemente pueden continuar a su inbox y bienvenido a su nuevo correo la única limitación que tiene este tipo de cuentas gratuita es que te va a mostrar siempre una publicidad al principio donde te van a invitar a que compres el paquete premium si usted no lo quiere simplemente viene aquí abajo donde dice no gracias vaya al inbox y voilà bienvenido a su nuevo correo otra limitación que tiene la parte gratuita es que no va a poder configurar cuentas pop o cuentas digamos para outlook sino que siempre va a tener que ser a través de la interfaz electrónica de su de la página web de mail.com pero pues para muchos esto no es un gran problema así es que espero que les sea de mucha utilidad gracias por escucharnos y será hasta la próxima recuerden suscríbase a nuestro canal bye